Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, ya estamos de nuevo aquí en vuestro curso de Globoflexia. Digo vuestro porque sois los que realmente estáis consumiendo este curso. Si fuese mío, pues sería otra cosa, porque yo por lo menos cobraría por ello, pero bueno, no es el caso. Así que no me voy a enrollar mucho y hoy voy a hacer algo con un globo verde. ¿Quieres saber lo que es? Pues nada, un momentito y comenzamos. Bueno, ya estoy aquí de nuevo, vamos a estirar nuestro globo verde y vamos a coger nuestro hinchador. A ver, vamos a hinchar unos 10 dedos, no, 12 dedos, 5 y 5, 10. Bueno, si alguno de más tampoco pasa mucho. Matamos. 5, 5, bueno, un poquito más. 12, me estoy doy. Y vamos a hacer una tortuga. Ya verás, ya verás, qué chulo. Y además te la vas a poder llevar en la mano a todos los sitios. A ver, primer paso, vamos a hacer nuestra manzanita. Para ello, apretamos aquí, cogemos el nudo, sacamos la mano, ahí lo tenemos. ¿Qué ves que nos queda corto? Achuchamos para que suba un poquito de aire. Y una vez ahí, giramos. Ahí nos queda. Así. Perfecto. Queremos que esto sea la boca de la tortuga. Entonces, vamos a aplastar así, para que se vaya para abajo y nos quede justo ahí abajo, que es donde realmente nos hace falta. Siguiente. Cuatro pelotas de dos dedos. Dos dedos, una pelota. Por aquí, dos dedos, otra pelota. Dos dedos, otra pelota. Dos dedos, otra pelota. Así queda. Repetimos los pasos. Manzanita, cuatro pelotas de dos dedos. Y ahora, vamos a ponerlo en esta posición y vamos a girar aquí. Esto queda así. Vamos entrando bien. Y este por arriba. Perfecto. Así. Aquí queda la boquita. Las cuatro patitas. Y este, que nos queda largo, vamos a vaciar un poquito. Y va a ser el caparazón. Que le vamos a poner aquí arriba, poñado. ¿Vale? Soltamos este aire. Quitamos por abajo, para que quede ahí. Y aquí vamos a coger y vamos a hacer un nudo. Bueno, mira, mejor. Vamos a pinchar el globo un poquito por aquí, sujetando aquí para que no se nos escape. Vale. Así no se nos escapa. Y ahora sí, hacemos el nudo. A ver si quiere. Justo la base. Vamos a meterle por aquí dentro. Le vamos a dar una vuelta. Lo volvemos a meter por dentro. Así queda amarrado. Y con esto de aquí, vamos a darle una vuelta por la cabeza. Y otra por el cuerpo para esconderlo. Vale, ya tenemos nuestra pulsera tortuga. Vamos a darle un poquito... A ver. Esto tiene que poner así. Queda chulo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darle un poquito de color. Porque si no, no es lo mismo. Vamos a pintarle algunos ojitos. Unos narices. Y aquí, pues bueno, ya que este va a ser lo que es el caparazón, vamos a hacer, pues bueno... Aquí, pues un caparazón. Qué curioso, ¿eh? Vamos a pintarle bien. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso, qué curioso... Ya está, ya está con su caparazón y todo Nuestra tortuguita Algo muy sencillito Para los niños que les gusten las tortuguitas Y que si queréis llevar de pulsera Pues ya sabéis Bueno, esto es todo Aquí os lo dejo porque lo veis bien Es muy sencillito Y a los niños les encanta Así que ya sabéis ¿Qué tenéis que hacer? Pues lo que os digo siempre O sea, suscribiros Que andará por aquí o por aquí abajo Con la campanita, importante Luego darnos un like O un me gusta, como decimos aquí en España Si queréis mandar un mail Diciendo, oye, quiero aprender a hacer cualquier cosa Aquí os dejo el mail Y debajo nuestra página web Que tenemos un montón de talleres que hacemos Al igual que contrataciones Que eso va al final Y bueno Poco más que contar Esto es Ferris Producciones Yo soy José Luis Oladana Y nos vemos en más vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!